Imagina despertar en un mundo devastado. Calles vacías, edificios derruidos y un solo sonido en el aire, gemidos guturales y pasos arrastrándose. Los muertos caminan entre nosotros. Pero, ¿podría algo así ocurrir realmente? ¿Podría algo así ocurrir realmente? ¿Por qué seguimos obsesionados con ellos? Quédate hasta el final para descubrirlo. Dale like, suscríbete y comenta, ¿cuál sería tu estrategia de supervivencia en un apocalipsis zombie? Los orígenes del mito de los zombies. Antes de que Hollywood los convirtiera en monstruos devoradores de carne, los zombies ya existían en los mitos de diversas culturas. Desde los draur vikingos que acechaban sus tumbas hasta los ghouls de la tradición árabe que se alimentaban de cadáveres, la humanidad siempre ha temido el regreso de los muertos. El vudú haitiano y el concepto de zombie. Pero es en Haití donde el término zombie cobra vida. La tradición vudú sugiere que ciertos hechiceros, los bokor, pueden revivir a los muertos usando rituales y sustancias misteriosas. Pero y si no es magia, sino ciencia? La tetrodotoxina, una potente neurotoxina presente en el pez globo, podría inducir un estado de muerte aparente, lo que explicaría estos relatos. ¿Podría una combinación de toxinas y control mental haber inspirado el mito del zombie haitiano? Primeros ejemplos en la literatura y el cine. El cine y la literatura transformaron esta idea en un fenómeno global. La noche de los muertos vivientes de 1968 redefinió el concepto, alejándose del vudú para acercarse a explicaciones más científicas, como enfermedades infecciosas. Luego llegaron Resident Evil y Guerra Mundial Z, presentando virus diseñados por la biotecnología. Del folclore a la ficción, la ciencia detrás de los mitos. El poder de la sugestión. La mente humana es más poderosa de lo que creemos. En Haití, algunos zombies pueden haber sido víctimas de una fuerte sugestión hipnótica o del poder del placebo. ¿Pero podría algo físico convertirnos en autómatas? La biología de la parálisis y las infecciones cerebrales. Existen enfermedades como el síndrome de enclaustramiento o la rabia, que pueden causar comportamientos agresivos e incontrolables. Un virus mutado de la rabia, transmitido a través de mordeduras, es una teoría científica recurrente para explicar una posible epidemia zombie. Películas como 28 días después exploran esta idea con su virus de la rabia extrema, convirtiendo a los infectados en depredadores frenéticos en cuestión de segundos. ¿Podría una mutación real crear algo similar? El papel de los hongos y parásitos. En la naturaleza, ya existen ejemplos escalofriantes de control mental. El hongo opiocordyceps unilateral y se infecta a las hormigas, controla su sistema nervioso y las obliga a moverse hasta un lugar óptimo para su reproducción. Este concepto sirvió de inspiración para los últimos de nosotros, donde un hongo mutado convierte a los humanos en criaturas violentas. Si un hongo evolucionara para afectar a los humanos, ¿seríamos capaces de resistirlo? ¿La ciencia de la reanimación puede realmente suceder? El proceso de muerte y descomposición. Cuando morimos, nuestras células comienzan a degradarse en minutos. Sin circulación sanguínea, los órganos colapsan y el cerebro se apaga. Un cuerpo en descomposición no podría levantarse y caminar. Los límites de la tecnología médica. Existen avances en la criogenización y la reanimación de tejidos. Científicos han logrado reanimar órganos de cerdos después de la muerte, pero traer de vuelta la conciencia es otra historia. Películas como Reanimador exploran la posibilidad de un suero que reviva cadáveres, pero la ciencia aún está lejos de lograr algo así. El cerebro como clave de la conciencia. El cerebro es lo que nos hace ser quienes somos. Si un virus o toxina lo destruyera, podría provocar movimientos reflejos o agresión, pero no habría conciencia. Sería un cascarón vacío. El atractivo perdurable del mito de los zombies. El miedo humano a la muerte. Los zombies encarnan nuestro terror más profundo, la muerte y la pérdida de identidad. Nos obligan a enfrentar lo que sucede cuando dejamos de ser nosotros mismos. Desde The Walking Dead hasta el amanecer de los muertos, los zombies son una metáfora de la enfermedad, la corrupción y el colapso de la sociedad. ¿Por qué nos fascina tanto este apocalipsis? George R. Romero usó a los zombies para criticar el consumismo, y hoy en día, series como Black Summer los usan para explorar la supervivencia extrema. Hoy, podríamos interpretarlos como una metáfora del consumismo desenfrenado, pandemias globales o incluso la alienación digital. ¿Será que los zombies nos atraen porque, en el fondo, sentimos que ya estamos perdiendo nuestra humanidad? Los zombies nos permiten explorar uno de los miedos más primitivos de la humanidad, la lucha por la supervivencia. Pero a diferencia de un desastre real, como una pandemia o un terremoto, los zombies son ficticios. Este tipo de miedo controlado nos deja experimentar adrenalina sin el riesgo real. ¿No es fascinante cómo el entretenimiento nos permite jugar con nuestros instintos más básicos? Además, las historias de zombies suelen tener un protagonista común, una persona cualquiera que lucha por sobrevivir. Esto crea un puente inmediato entre el espectador y la narrativa. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez, sobreviviría yo a un apocalipsis zombie? Videojuegos, películas y series siguen reinventando el mito de los zombies. ¿Pero podría la ciencia alguna vez cruzar la línea entre la ficción y la realidad? La ciencia de los no muertos. Afortunadamente, la ciencia deja claro que un verdadero apocalipsis zombie es imposible. Pero eso no impide que sigamos explorando el miedo y la fascinación por los muertos vivientes. Los zombies no solo nos aterrorizan, también nos inspiran. Representan el caos, el peligro y la necesidad de sobrevivir. Otro gran atractivo de las historias de zombies es la posibilidad de imaginar cómo sería sobrevivir en un mundo sin reglas. Los apocalipsis zombies destruyen todo lo que conocemos, gobierno, economía, tecnología. Pero también ofrecen una oportunidad, y si pudieras empezar desde cero, ¿tendrías lo necesario para construir una nueva sociedad? Estas historias suelen tener un mensaje de esperanza. Al final, siempre hay un grupo de personas que luchan juntas para sobrevivir, recordándonos la importancia de la comunidad y la solidaridad. La ciencia nos dice que los zombies como los conocemos son imposibles. Pero el miedo a la muerte y la destrucción de la sociedad los mantiene vivos en nuestras mentes. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿cuál sería tu estrategia de supervivencia en un apocalipsis zombie? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!